Música 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 Imaginate y estos son publicas bro Estos son publicas Música Música Nos caemos aqui de nuevo Que dices tu Como que Pikachu yo te elijo Vale ya cayo uno aqui Osea vine a caer Al mismo lugar eh Que pendejo ponganle cero tal cual Música 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 ¿62? Y se hace esto, papá Ojo, cambio, eh No, 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 no ¡A la pinga! Pero se me quitó toda la vida, boludo Dicen que ese es el problema de este micrófono Este micrófono literalmente me salió en 100 quetzales, eh O sea, no es la gran cosa ¿Hay gente aquí? ¿Qué? ¿Bro? Joder, mano La primera no cuenta, ya sabes Este que cada vez que juego Fortnite Vale madres, eh El carro no quiere arrancar, no, hombre, hay que meterle un zap al carro Hay que meterle un zap al carro ¡A la pizda! Hijo de perra Así soy, un tryhard, un tryhard, un tryhard de la vida Para que vean, así se juega este juego ¡Qué fácil es! Creo que nadie ha venido Así que bueno Podemos abrir esto para mientras nosotros, eh ¡Bailando el tubo! ¡Bablemos el tubo! ¡Hola, hola! Aquí abajo se están forrando, hermano A tiros, eh ¡Otra vez el tubo! Ya no tienen que ir al club, eh Son los de Guatemala Van a entender lo del club XDS Hasta yo que no soy de Guatemala Lo entendí, eh El club es uno de los mejores de aquí de Guatemala No sé Yo no he ido A mí me han contado, ¿ok? Algo anda mal A mí me han contado que es uno de los mejores lugares Que no sé qué No sabría decirlo Tendría que ir Si alguien me quiere invitar Y pagar todo Con mucho gusto Son bromas, son bromas Son bromas, eh Son bromas, son bromas O si quieren, no es broma ¡Oh, ahí, hermano! Eso te quema huevos Aquí va alguien, eh A la pinga ¿Tenemos gente atrás? ¡Eh, je, je! Mira a este puerco Tenemos gente por aquí, creo yo Ya lo vimos ¡No! ¡Qué manco! ¡Qué manco! ¡Qué manco! Perfecto Y le bailamos Este le estaba a disparar a alguien Aquí ya lo vimos, ¿ok? ¡Oh, hostia! Dios hermano Lo que le quitamos a ese Lo bueno es que todavía estamos en zona Uno va ahí al fondo ¡Rico! Delicioso, sabroso ese tiro ¿Me quedo atrás? Para menos voy con esto ¿Eh? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ganamos la primera! ¡Ganamos la primera, hermano! ¡No te lo creo, loco! ¡No te lo creo, hermano! ¡Ganamos la primera partida! ¡La primera partida de la season! ¡Ganamos la primera partida!